Acaba de estar el director de Iberdrola, hablé con él en muy buenos términos para decirle que estamos en la mejor disposición de que se revisen contratos, que se mantenga el Estado de Derecho, pero sí le dije que eran otros tiempos y que nos ofendieron cuando se llevaron a trabajar a su empresa, a la que era secretaria de Energía, la señora Kese, y que nos ofendieron muchísimo cuando nombraron consejero de Iberdrola al expresidente Felipe Calderón, que eso es una ofensa para el pueblo de México, que puede ser legal, pero eso es completamente inmoral. Gobierno de México